Hola chicos, soy Edimar Martínez, Miss International 2015 y hoy estoy aquí en las instalaciones de Belancasar ya que me prestaron el lugar para poder hacer una recolección de alimentos e insumos para los animalitos en situación de calle. Bueno, aquí podemos ver una de las cositas que han podido donar hasta los momentos, han venido nada más 5 personas y como pueden ver, puedes donar lo que puedas, lo que puedas. Las perrarinas, si no tienes perrarinas puedes venir a donar toallitas o ropita que ya no utilices o lo que sea. Aquí pueden ver unas revistas también, periódico, todo, todo se puede utilizar para esos animalitos que necesitan de nosotros, que no tienen voz y necesitan de alguien que pueda hablar para ellos. Justamente aquí estoy con una de las chicas que pudieron venir hoy a donar su granito de arena para todos estos animalitos que necesitan de nosotros, ya que ellos no tienen voz y necesitan de alguien que pueda hablar para ellos. ¿Me puedes decir tu nombre y qué pudiste extraer? Hola, mi nombre es Andrea Goitia y bueno, quise colaborar con un kilo de comida de perrarina, alcohol, collares, toallas, podemos colaborar con cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, cualquier donativo es un gusto y necesario. Exactamente, para los animales que no tienen nada y que están en situación de calle, así que los invito a todos a que donen algo que tengan en su casa que de verdad puede hacerlos de mucha ayuda para estos animalitos y colaborar con estas buenas causas. Gracias por venir. Gracias. Esto es solo el principio de cosas muy buenas que se vienen en el nombre de Dios, van a venir más actividades para recolección de insumos, comida para todos esos animalitos en la calle, quiero darles las gracias a todas las personas que pudieron venir, a todas las personas que también me escriben a través de mi red social, arroba Edimar Martínez, para poder aportar su ayuda, como sea, como sea, cualquier ayuda es bienvenida. También quiero que sigan a la academia, arroba Belancasar, por todas sus redes sociales, porque gracias a ellos esto se está dando hoy y gracias a ellos también muchas, como dije, muchas personas se pueden llegar para poder aportar su granito de arena para todos esos animalitos en la calle. ¡Gracias!